Proclama, profetiza este día, porque este es el día que Dios hizo para que tú declares lo que quieres este día, pero sobre todo para que glorifiques al Rey de Reyes y Señor de Señores, y puedas ver su gloria manifestada sobre tu vida. Isaías capítulo 43, versículo 20, ve al versículo 21. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. El desierto donde estás, de pronto te has sentido en un desierto, no hay ni una gota de agua, el agua del río del Espíritu va a brotar a través de tu vida. Él lo puede hacer, porque Él dice que somos su pueblo escogido. ¿Sabes una cosa? Cuando el pueblo de Israel estaba sediento en su camino a través del desierto, Dios hizo brotar agua de una roca, y pidió a Moisés que golpeara la piedra con su bastón. Y como no ocurrió nada, el profeta impaciente volvió a golpear, y el agua brotó, pudiendo así saciar la sed del pueblo y su ganado. Y el Señor castigó a Moisés sin entrar a la tierra prometida por no haber tenido fe y por haber golpeado la roca otra vez. La impaciencia y la presión de las personas puede llevarte al caos. No te dejes presionar por nadie. Escucha la voz del Señor. Tus decisiones sabias son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. No te impacientes. Ten paciencia, ten calma. Recuerda que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Pídele al Espíritu de Dios que te ciña de su amor y de su paciencia para estar tranquilo ante cualquier situación. Y que nadie te presione. Y por causa de la presión de otros, vayas a cometer errores que te hagan perder mucho gozo y mucha vida. Así que te invito a este día para que oremos juntos y permitamos y declaremos que la roca brote agua. Y necesitamos que el pozo de Boca Chica brote el agua. Así que te invito a donde quiera que estés para que nos apoyes en oración. Para que ocurra este milagro. Señor, hoy nos unimos juntos como tu pueblo, Señor. Donde quiera que se encuentren, Señor. Hoy clamamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que hagas brotar el agua de la roca. La roca es Jesucristo, Señor. Y sabemos que el agua de vida es el Espíritu Santo y la palabra. Y, Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que nos permitas ver brotar el agua física allí en Boca Chica, en Tierra Bomba, en este pozo que estamos haciendo. Señor, te pedimos un milagro en el nombre de Jesús para la gloria de tu alabanza. Solo tú mereces la gloria, Señor. Amén. Un feliz miércoles. Un feliz miércoles. Un feliz miércoles. Un feliz miércoles. Un feliz miércoles.